Estuve viajando todo un año entero desde mayo del 2017 hasta mayo del 2018 haciendo todo el 2017 hice campeonatos dentro de América y ya en el 2018 con mi eso me fui a una base de entrenamiento en España por un mes y medio y tuve la suerte de competir en tres campeonatos allá en España, Suecia e Italia y yo comencé mi clasificación con el primer campeonato panamericano de mayores en Cuba, en donde puede ser 2.210 puntos que solo pasan de una ronda esos campeonatos dan muchos puntos porque era panamericano de mayores entonces ahí hice una buena cantidad de puntos para colocarme recién con un campeonato colocarme en un buen puesto, todavía no estaba dentro de las 27 solo clasifican 27 de todo el mundo y bueno hice ese campeonato y después viajé a países como Trinidad y Tobago, Guatemala me fui a Jamaica, bueno fui de nuevo a Guatemala hice casi todos los campeonatos, también fui a Suriname en donde pude ser un campeonato mayores y saqué segundo puesto y recién me pude asegurar que había clasificado cuando gané el campeonato Trinidad y Tobago el de menores saqué oro y gané la final contra una de República Dominicana y recién ahí me pude colocar como en el puesto 25 habían momentos en el que, o sea llegaba a Perú y el mismo día me tenía que volver a ir a otro campeonato entonces si no ha sido nada fácil, también el colegio no ha ido mucho tiempo los profesores, mi colegio me ha ayudado un montón y me he perdido también un montón de salidas con mis amigas, mi confirmación, mi fiesta de pre un montón de cosas en las que ahora sí puedo decir que valen la pena ahora sí, en verdad no me importa haber perdido todas esas cosas porque he cumplido mi sueño y un poco estoy compitiendo contra las mejores del mundo creo que todas son asiáticas menos dos europeas y después voy yo así que sí, el nivel está súper alto en Asia en verdad todos los jugadores son buenísimos y el nivel es súper alto entonces ahorita me propongo ir poco a poco y solo dar todo de mí en la cancha y después ya ver qué pasa llego el 19 de octubre y el 3 de noviembre salimos al mundial juvenil en Canadá somos como 9 del equipo viajamos del 3 hasta el 16 creo y después acá en Perú, en la Viena tenemos el sudamericano juvenil y de mayores obviamente intentar clasificar ahora unas olimpiadas de mayores pero a Tokio no creo que se pueda porque tendría 19 años, sería muy joven probablemente a París en el 2024 y seguir entrenando y a la vez poder estudiar en la Viena la Viena la Viena y a la Viena la Viena Gracias.